Eso fue la pasarela, eso fue la ropa. ¿Qué pasó adentro del sitio? El figureo en su máxima expresión. Ok, el octágono, la pelea del UFC y el figureo cuando la ponen así en pantalla grande. Pónmelo, miren, 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 miren. Acecha ahí. Ponen a los famosos, lo mencionan y mira ahí, la dominicana con el bori, mi amor. Pero ella ahí se ve opacándolo. Se ve Kim Kim ahí. Se ve Kim Kim. Ella muy seria. Si me dicen que era como la figura. Pero fíjate, ahí no se parece a Kim. Es el estilo. Porque ahí cuando ella se ríe con su boca molleja, ahí no se parece a Kim. Sí, mira, cuando te estaba diciendo que ya le habían arreglado la ropa. Ese maldito de uno ahí, el asesor no le puede decir. No le puede decir. Papá, si van a meter el asiento, métanlo rápido, por favor, que estamos hablando mierda aquí. Pero ven acá, yo creo que estamos haciendo aquí algo en vivo y demoran demasiado. Que le pongan un yeso en esa mano. Ok, ya tiene la ropa, pero el comportamiento es lo que falta. Dios mío. Ya te están vistiendo a la altura de ella, pero falta que te comportes como una dama. Como dice Verónica, ese odio deo para arriba es demasiado choco y barrial. Qué fuerte. Y uno dice, coño, qué fuerte. Hay que limpiarla. ¿Verdad que sí, Paola? Que esa vaina no es de una dama, mija. Ven, cada que ha beso. Mira, mira ese deo y esa lengua tiene unos hartos ya. Tienen que variar. Tienen que variar. ¿Quién le puede dar clase de etiqueta y protocolo a ella? Vamos a pensar. Hay que poner a alguien como medio finolis. No valen consejo de aquí porque ya no se llevaron. Bueno, le habíamos dicho que hay Tere Esteves y el otro también. Y el Riddin, Riddin. Ese le da una clase. Riddin Batallín vive ya, ya la tiene. Vamos a ver entonces fotografías del evento ya cuando estaban adentro. Como dije hace un ratito, los únicos latinos en este tipo de eventos han sido ellos. Las mujeres ni que quedaron locas cuando le vieron las zapatillas. Pero mira que se le va a quebrar el pie. Y mira que tengo canillas. Mi amor, pero ahí se ve bien porque esas canillas de ellas son 3D y ahí las disimulan. ¿Qué disimulan aquí? Mi amor, esas zapatillas. No se ve tan paticas. Yo, por eso que yo uso. A mí me encantan las zapatillas amarradas al tobillo porque disimulan mucho. Espérate que ustedes se pasan porque entonces los paños y las cosas de la baila de entrenar ustedes se pasan. Ahí es. Estas zapatillas son para... No le enfocan el lazo, le enfocan la moretana. Si te ponen la cinta más arriba, ¿qué se ve la pantorrilla más gruesa? Claro que así, mi amor, los trucos para la gente canillosa. Pero tú eres una fingidora entonces, mija. No, mi amor, porque esa fue la de hoy, tú sabes. Ok, vámonos con Yelín. Mira, sí, es verdad, se ven menos canillosas. Claro. Y el vestido también, el detalle cortico en las rodillas, la mardijo cuando iba caminando casi se cae. Yo me imagino que ella se siente incómoda, ¿verdad? No sé, pero se ve muy fina y se dejó su pelo alante, no se ve ese pelucón. Todo ese pelo aquí alante, se ve más finita. Y mira, pero esa niña cuando inició, ella tenía una cabellera larguísima. ¿Extensiones? No, cuando ella era trencera. Ah, cuando ella era trencera, es verdad, es cierto, sí. Cuando ella bailaba en la discoteca. No hay una foto de la pantalla por ahí, mírala, qué bonita. ¡Guau! Aunque dijeron que estaba como encojonada, como molesta, como iracunda. No, porque esa es actitud. Esa es su cara. Attitude. Esa es su cara. Attitude, sí. Exacto. Le dijeron, te va a aparecer a Kim Kardashian en cuanto a lo físico y en la actitud de parecerte también. No, pero de la realidad es. Yo cuando la vi, me encantó. Porque uno habla y habla, pero uno también se enorgullece de ver a alguien que es dominicano estar ahí así como... Ahí, para mí, se parece a Caldiví. Sí. Para mí. Quisiera a Caldiví. Yo siempre le he visto cierto parecido, no sé si enlace en los ojos a ella, a Caldiví, la verdad. Mira, voy a empatar con tu comentario, Paola. Yo en el flow. Yo me siento, sí, me siento orgulloso con ella, pero me sentiré más orgulloso cuando vea que no se va a quedar como la mujer de compañía de Anuel, no se va a quedar como la esposa servicial, no se va a quedar como la mujer que únicamente le sabe piloniar las nalgas encima, sino que él la va a ayudar a ella a seguir con su carrera como cantante. A mí me parece que sí. Que no la van a meter en una jaula de oro. A mí me parece que sí, porque como Anuel tiene tanta deficiencia de neurona y eso, y está depresivo... Sí, es como el chérricón de Puerto Rico. Como él está depresivo, a lo mejor él no quiere salir de esa compañía, que por cierto, es 24-7, él no la deja servida. ¿Y qué persona así no quisiera tener un esclavo ahí? No, y no es eso, sino que nosotras las mujeres, cuando estamos con un artista, no importa que tú seas artista... ¡Ay, verdad! ¡Qué mejor ejemplo que tú! Sigue. No importa que tú seas artista, cantante, bailarina, siempre tú cargas con ese peso atrás de que digan, fulana la esposa de fulano. Entonces, para eso es que tú tienes que trabajar, seguir en lo que a ti te gusta. ¿Y cómo tú te sentías cuando la gente pensaba eso cuando estabas con un modelo? No me sentía mal porque Miguel me conoció en mi trabajo, bailando en un programa. ¿Nunca intentó que tú dejaras tu trabajo como figura pública? Sí lo intentó, claro que sí lo intentó, pero él vio que no se podía, o sea, yo lo aparté un tiempo y luego volví porque cuando a ti te gusta algo, no es un trabajo, es una pasión. ¿Y esas mujeres le pegan cuernos al artista? No, no, hablo de tu caso, si no hablás que tus cuernos hagas. No, no, yo sí voy a hablar de su caso, ¿tú le pegabas cuerno a ese artista? Para nada. Yo no pego cuernos. Pero por favor, sea sincera. ¿Que no pego cuernos? Por eso es que me lo pegan también. Tú vivías en una jaula de oro con grilletes, como ella. Pregúntame, pregúntame que te voy a contar.